Los dioses del Olimpo me han abandonado. Ya no queda esperanza. Y Kratos se lanzó al vacío desde la montaña más alta de toda Grecia. Tras diez años de sufrimiento, diez años de interminables pesadillas, que finalmente llegarían a su fin. La muerte era su única salida de la locura. Aunque no siempre fue así. Kratos fue en un tiempo un campeón de los dioses. ¡Bestias asquerosas! ¡Os mandaré de vuelta a las profundidades de Hades! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Oh! ¡CUCH! ¡CEP! ¡Gracias! 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 ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí! ¡Sé quién eres Espartano! ¡Sé lo que has hecho! ¡Preferiría morir antes que ser salvado por ti! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!